¿Qué es la encuesta de victimización y percepción? ¿Qué es la encuesta de victimización y percepción? ¿Qué es la encuesta de victimización y percepción? 73% de las víctimas no le llamaron a la policía preventiva o al 066 o a la policía municipal y no lo hicieron por desconfianza. La mayor parte no le llama a la policía preventiva por desconfianza. Seguida de porque pensé que no haría nada, porque lo amenazaron, por miedo al agresor, la familia no quiso, el delito ya había pasado, etc. Pero fundamentalmente por la desconfianza en la autoridad. Los que sí le hablaron a la policía opinan muy negativamente del servicio recibido. Solamente el 3% opinan muy bien y el 12% bien. El resto, que es el 85%, opina mal o muy mal del servicio recibido por la policía municipal. Denunció el delito ante el Ministerio Público, el 76% no lo denunció. ¿Por qué no lo denunció? Por la misma razón, porque desconfía de la autoridad, en este caso del Ministerio Público o de la Procuraduría Estatal de Tamaulipas o porque pensó que no haría nada. Otras razones son por miedo al agresor, porque lo amenazaron, porque los trámites son largos y difíciles, porque la familia no quiso, etc. Pero fundamentalmente nos sigue apareciendo la desconfianza en la autoridad. En caso de que sí haya presentado una denuncia ante el Ministerio Público, ¿qué opina? ¿Cómo califica el Ministerio Público? Menos del 2% opina muy bien, 20% opina que bien, 30% opina que mal y el resto muy bien. Es decir, alrededor del 80% opina mal o muy mal del servicio recibido por el Ministerio Público. ¿Qué sucedió con la denuncia? Pues la mayor parte, casi el 70% nos dice que nada, 13% no sabe, 9% dice que está en trámite, 5% dice que no procedió, pequeño porcentaje de 3.8% nos dice que recuperó los bienes y menos del 1% se detuvo el delincuente. ¿Qué tan seguro se siente en su municipio? Esta ya es una pregunta de percepción y no necesariamente va dirigida a los que han sido víctimas, sino al público en general. Y el 85% nos opina que se siente muy inseguro y el 13% inseguro. Solamente el 1% seguro y menos del 1% muy seguro. En el último año la seguridad en su municipio, esto en Tamaulipas, ha empeorado el 95% o está igual el 4% y solamente un pequeño porcentaje dice que ha mejorado. El compromiso del alcalde con la seguridad de su municipio es muy malo, el 84%, malo el 10% o el 11% y el resto, pequeño porcentaje, opina que bueno o muy bueno. ¿Qué tan seguro se siente en su estado? En este caso, refiriéndonos a Tamaulipas, el 91% se siente muy inseguro y el 8% inseguro. Solamente un pequeño porcentaje, el 1.3% dice sentirse seguro en Tamaulipas. En el último año la seguridad en su estado ha empeorado el mayor porcentaje, más del 95% opina que ha empeorado, solamente el 1% opina que ha mejorado y el 2.3% que está igual. El compromiso del gobernador de Tamaulipas con la seguridad de su estado es muy malo, el 90% y malo el 8.2%. Solamente un pequeño porcentaje dice que bueno o muy bueno. ¿Cuáles son las causas de la inseguridad? De acuerdo a los encuestados, la principal es la corrupción de autoridades, esto confirma las respuestas anteriores, o la ineficacia de las autoridades, el narcomenudeo, la falta, perdón, en este caso la poca transparencia de la autoridad, la falta de oportunidades para jóvenes y en menor proporción la falta de interés por parte de los ciudadanos. No vienen porcentajes porque dimos oportunidad de contestar diferentes respuestas en este caso, pero es muy clara por la gráfica quien opina que mucho influye la causa de la corrupción y la ineficacia. Hablando de confianza, no le tienen nada de confianza en primer lugar a la policía municipal y luego a la procuraduría y a la policía estatal, pero muy cercano tampoco le tienen nada de confianza a los jueces y solamente mejora esto cuando se habla de la policía federal, aunque obtiene una respuesta de mayoría en el no nada de confianza. El ejército se tiene algo de confianza, la mayor parte de las respuestas, y la marina, 51% opina que le tiene mucha confianza, sería la autoridad en donde se siente o se percibe mayor confianza por parte de los ciudadanos. En resumen, una alta incidencia de secuestro y extorsión en Tamaulipas que no necesariamente aparece en las cifras del semáforo delictivo que utiliza las denuncias de la población y es claro de por qué no se está denunciando, por las razones que vimos. El 73% no le llama a la policía en caso de una emergencia, 76% no denuncia, una grave desconfianza en la autoridad, muy mala calificación de autoridades municipales y estatales y las principales causas siendo la ineficiencia y la corrupción de las autoridades. Este es el resumen de la encuesta a la fecha en el estado de Tamaulipas. Para todos nuestros amigos de todo México, no solamente los tamaulipecos, los invitamos a participar en esta encuesta. www.semaforo.com.mx 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 www.semaforo.com.mx